Bueno, yo voy a hablar un poco de la filosofía de la educación, que es a lo que me estoy dedicando más en estos momentos, si bien también esto no lo puse dentro de mis antecedentes, pero, digamos, trabajé mucho tiempo en la Cátedra Libre de Derechos Humanos también de la UBA. Y bueno, en este caso hablaré de la relación entre derechos humanos y educación a partir de un abordaje filosófico que en este caso tiene que ver con la filosofía de la educación. Bueno, con respecto a esto también querría mencionar que, bueno, yo soy autor de dos libros de filosofía de la educación. Uno de ellos se llama ¿Qué clase de dar es el dar clase? ¿Qué clase de dar es el dar clase? Y el otro se llama Desorden de Méritos. Un poco, bueno, quería referirme a algunos de los lineamientos, así rápidamente, que planteo en qué clase de dar es el dar clase, que, bueno, que tiene que ver con el aspecto de la transmisión educativa como donación. Y ese es un libro que está dedicado, digamos, en la mayoría de los ensayos que componen ese libro, están dedicados a un filósofo lituano llamado Manuel Levinas. Bueno, es un libro, digamos, que articula la filosofía con la educación, pero fundamentalmente una parte de la filosofía, digamos, o una, digamos, tendencia o expresión filosófica que llamamos filosofía práctica o ética. En este sentido, tal vez preguntarse en función de la relación de los derechos humanos y la educación también es preguntarse acerca de la relación entre la ética y la educación, ¿no? Bueno, un poco lo que yo he percibido en materia de derechos humanos, en estar en contacto con instituciones que hablan de derechos humanos o cátedras que hablan acerca de los derechos humanos, es que en general los derechos humanos tienen un abordaje que es o bien histórico o bien jurídico, y en donde el planteo filosófico queda un poco desplazado y en realidad lo que toma más protagonismo es el abordaje histórico o el abordaje jurídico de los derechos humanos, ya sea a nivel jurídico local o a nivel de la legislación o los tratados internacionales, pero se pierde un poco de vista el planteo filosófico. El abordaje filosófico, por otra parte, suele, en cuanto a lo que es la enseñanza de los derechos humanos, muchas veces el abordaje filosófico tiende a reducirse a una especie de fundamentación de los derechos humanos. Lo que se dice, bueno, el que está enseñando, el enseñante de derechos humanos, cuando habla de filosofía, se encarga de la parte de fundamentación de los derechos humanos. A mí lo que me parece es que esta, digamos, división un poco que se establece entre la historia habla de, digamos, de la violación de los derechos humanos o de cómo fueron los derechos humanos o cómo son los derechos humanos a lo largo del tiempo. El derecho marca la legislación, la normativa y la filosofía la fundamentación. Lo que se está perdiendo de vista es el encuadre pedagógico, es decir, el vínculo pedagógico queda un poco perdido en esto, ¿no? Es decir, de lo que se empieza, de lo que se habla es de las teorías que fundamentan los derechos humanos los filósofos. Pero se pierde el cómo de la situación, se pierde la relación de clase, se pierde la reflexión acerca del dar. Me gustaría acercar un poco a ustedes este concepto de lo que yo pienso con la donación, con el dar, que de alguna manera amplía el sentido de la transmisión. Un docente no dice voy a transmitir clase, sino que dice voy a dar clase. Y en ese dar habríamos que entender, tendríamos que entender que no es como dar una cosa, que no es lo mismo que dar un objeto, ni es un dar parecido al de las mercancías que se da en un mercado a cambio de un precio determinado, ¿no? Es un dar que cuando se da uno lo tiene más. Una persona que da clase, cuando da clase tiene más lo que tenía. En cambio alguien que tiene en el bolsillo una moneda y la da, cuando la da la pierde. Bueno, pareciera ser que cuando uno da clase, en vez de perder eso que tiene, lo amplifica, lo tiene más de lo que antes lo tenía. Al mismo tiempo, el dar clase es un dar para un otro, que no se le exige una devolución en términos filosóficos. La devolución que se le exige tiene que ver con las evaluaciones y tiene que ver con la estructura sistémica de la promoción educativa, pero en definitiva el docente en general recibe un agradecimiento del otro cuando ya el docente no está. Es decir que muchas veces el agradecimiento a los docentes se da cuando el docente ya no está para recibirlo. Es decir, el docente trabaja para el tiempo del otro. Y esto me parece un concepto levinasiano de primera importancia. Inclusive Levinas tiene un ensayo llamado El tiempo y el otro. Es decir, a Levinas lo conocemos como el filósofo de la alteridad, el filósofo que ha planteado y llevado hacia la forma de pensar de manera más radical y más profunda el problema de la alteridad, el problema del otro. Levinas plantea el problema de la alteridad en dos libros claves. Uno de ellos es Totalidad y Infinito. El otro libro es, muy conocido, es De otro modo que ser o más allá de la esencia. Para Levinas, el estar obsesionado con la esencia, con el ser, con la ontología, con la definición, digamos, teórica de las cosas, nos hace perder ese a priori práctico que implica el abordaje teniendo en cuenta la interpelación de un otro que desde la exterioridad me mira con su rostro y que, al decir de Levinas, me está planteando ya en su presencia, él no matarás. En algún punto, en algún punto esa relación, digamos, de prioridad que se establece con respecto a un otro que me interpela, que interpela el yo, tiene mucho que ver con algo que en los orígenes del totalitarismo la filósofa Hannah Arendt planteó como el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos es una instancia previa, claramente, a lo jurídico. Lo jurídico es el tener derechos, pero el derecho a tenerlos no puede estar expresado jurídicamente, solo puede estar expresado en un a priori educativo que de alguna manera fundamente a lo jurídico. Lo jurídico no puede existir por fuera de una instancia previa que tiene que ver con el encuentro entre humanos, el encuentro con un otro, que en algún sentido implica el encuentro, diría Levinas, con alguien que siempre, en algún sentido, es extranjero al yo. Y esta extranjeridad, esta exterioridad que tiene el otro con respecto al yo, implica que el otro es irreductible y que el intento de reducir al otro como sucede con la tortura, como sucede con la desaparición, es el mayor escándalo que se puede cometer el ser humano, es decir, el convertir al otro en un objeto, en una cosa. Digo esto porque, digamos, esto que fue un centro, en algún momento, un centro clandestino de detención y de tortura y de desaparición, tiene un nombre que es escuela, es decir, empieza con un nombre educativo, Escuela de Mecánica de la Armada y entonces, eso tiene que llamarnos la atención. ¿Cómo entendemos la escuela? ¿Puede haber una escuela que sea un centro de tortura? ¿Hay una forma, digamos, de entender la educación que implique que la educación pueda entenderse como un instrumento de tortura? Bueno, ha habido manuales de tortura, estuvo la Escuela de las Américas, ha habido escuelas fascistas, escuelas nazis, hay una película, La Ola, que narra la historia de un profesor que convierte a sus alumnos en nazis. Bueno, ese profesor que convierte a los alumnos en nazis, esa escuela que es una escuela de guerra, escuela para matar, ¿la podemos llamar escuela? ¿Podemos llamar educación a la educación para matar? Bueno, un poco esto es lo que intento plantear, ¿no? Considero que, en realidad, la educación, hay que entenderla, se puede entender como algo puramente técnico, y si entendemos a la educación como algo puramente técnico, con las habilidades técnicas para transmitir un concepto, en realidad, sería tan buen educador alguien que transmite un concepto ético, humanista, como alguien que transmite un concepto genocida. porque si yo logro convertir a mis alumnos en nazis, soy un excelente profesor, porque tengo la técnica y los logré convertir. Pero, el gran tema acá es que los profesores no son conversores de los seres humanos, en el sentido de que los seres humanos sean algo así como un campo de experimentación para ir transformarlos, para transformarlos a partir de una técnica en determinado tipo de sujetos. No somos productores de sujetos como Frankenstein, como el doctor Frankenstein que produjo, digamos, un monstruo. No somos, digamos, productores regresados, sino que somos interlocutores de otros que nos están enfrentando con sus con su con su vida, digamos, con su, digamos, exterioridad interpelante. Y esa exterioridad interpelante es algo que podríamos llamar a grandes rasgos la razón del otro. Ahora, cuando consideramos que debemos educar para la razón del otro, cuando consideramos que debemos educar para el otro, como diría Levinas, cuando consideramos que tenemos que tener en cuenta los distintos horizontes de vida, que tenemos que ser pluralistas, que tenemos que dar acogida, bienvenida, que debemos integrar al otro y debemos escuchar sus razones, eso significa que no debemos poner límites. Y bueno, este es uno de los puntos fundamentales de este libro al cual yo me referí, en el cual yo considero que efectivamente hay, en el caso de los valores y en el caso de la ética, un margen de intervención muy fuerte para el docente allí cuando el otro empieza a defender, como se ha dado muchas veces valores autoritarios, empieza a negar los genocidios, empieza a transmitir valores negativos de su casa en los cuales empieza a hablar bien de genocidas o empieza a reivindicar movimientos fascistas o demás, bueno, es que cuando hablamos del otro no hablamos del otro empírico, no estamos hablando del otro empírico al cual tenemos que, sino que estamos hablando de una alteridad que trasciende al otro empírico y que implica que de alguna manera educar es siempre en el sentido mayúsculo del término un acto de justicia. Bueno, es un poco eso lo que quería transmitir, yo creo que me excedí o no del tiempo, o no, pero bueno, quiero transmitir eso en líneas generales, es muy general lo que dije, bueno, pero les cedo la palabra a mi compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!